hola qué tal bienvenidas un día más a este canal hoy os traigo este vídeo de esta foto o sea este vídeo de esta foto no o sea esta foto os haré este vídeo como he visto que os ha gustado mucho ese maquillaje vamos a recrearlo otra vez paso a paso si me veis que miro por algún sitio es que tengo al mayor por aquí y hola es un poco tímido cuando quiere que sí me está ayudando bueno pues vamos a recrearlo entero voy a ponerme la crema hidratante como sabéis estoy utilizando la gama de aloe vera de oriflame y me va súper bien para que veáis que la tengo más de la mitad si miro para para aquí es que tengo el espejo como contorno de ojos estoy utilizando este de kiles o kills la verdad que me va muy bien y lo adquirí con una oferta lo que si comprabas un par de cosas te regalaban unas miniaturas y tal y como no me quedaba contorno de ojos dije va voy a probar no os puedo decir mucho sí que la verdad que me noto la ojera más hidratada pero tampoco os puedo contar mucho porque no llevo mucho gastándolo bueno como primer voy a coger este de catrice que sirve como primer y como fijador mientras se asienta os digo que vamos a utilizar esta base de maquillaje de make up revolution o revolución beauty que es revolución pero este es el full cover camouflage foundation este es el f8 y últimamente esta semana estoy utilizando el de ordinari porque si no me seguís en instagram por favor os lo dejo por aquí abajo seguirme porque todos los días hago un maquillaje como por ejemplo el que voy a hacer hoy que os ha gustado tanto entonces yo los recreo hago cada día un maquillaje diferente si os gusta pues lo subo al canal para que sepáis pues paso a paso como lo hago y ahí os digo las fotos en lo que llevo lo que lo que he utilizado lo que me he puesto toda la semana llevo utilizando la base de ordinari pero quiero probar esta bueno ya tengo la esponjita beauty blender esta es la zafiro y quería probarla la tengo humedecida ya como veis no cae o sea ligera no es es bastante densa y vamos a ver qué tal funciona no me he puesto la base o sea el pre corrector de las manchas porque quiero ver la cobertura de esta base de maquillaje algunas que me conocéis sabéis que tengo manchas en la piel y sabéis que utilizo un pre corrector entonces como promete una cobertura total y todo eso pues quiero ver qué tal funciona como veis la cobertura es bastante buena mira os voy a hacer un zoom para que veáis la luminosidad y prácticamente prácticamente no del todo se ve apenas no sé si lo podéis apreciar apenas mi mancha o sea la mancha solar bueno mientras se asienta en la base de maquillaje voy a pasar al corrector llevo utilizando como dos semanas una cosa así los correctores de nabla este es el cream beige y este es el ibory uno es para neutralizar la la ojera y el otro es para iluminarla no le pongo mucho porque la verdad es bastante cubriente se me ha caído me hago apenas unos tres puntitos la verdad que no no le pongo mucho bueno con lo que sobra sello el párpado y así hago un dos en uno neutralizo las venitas de la ojera bueno las venitas del párpado perdón y cubro la ojera y como veis corrige el tono y el otro me da luz en la ojera bueno voy a sellarlo todo con estos polvos y polergénicos de bell estos son los los powder tienen un poco de color entonces apenas cogeré para sellar la ojera tienen color a mi me suelen gustar traslúcidos pensé que eran traslúcidos porque eran los únicos que habían de todas maneras os dejaré como siempre todo abajo vale todo lo que he utilizado el enlace donde lo podéis conseguir bueno no voy a sellar el resto del maquillaje porque lo que quiero es no perder ya que es mate no quiero perder ese poco brillo jugosidad que ha dejado en la piel si por ejemplo un truco vale tenéis una base de maquillajes que sea full full cover y tenéis la piel que no queréis que se vea muy mate lo podéis mezclar con unas gotitas de aceite este lo adquirí en maquillalia es nartucos y es 100% puro de jojoba tiene mil aceites como argán aceite de coco aceite de jojoba y creo que más ingredientes de aceite y la verdad que va muy bien lo puedes utilizar simplemente como primer en la cara si tienes la piel muy seca y si no lo puedes mezclar unas gotitas con la base de maquillaje y le hace esa cobertura que tiene el del full cover y le deja una piel un aspecto jugoso un poco con brillo como si estuviera hidratada vamos 100% bueno hemos puesto corrector hemos sellado bueno vamos a pasar a los ojos voy a utilizar tres paletas vale me gusta mezclar no me gusta hacer un maquillaje con solamente una me gusta jugar con varias entonces como he dicho que vamos a recrear la foto que os he puesto al principio del vídeo vamos a utilizar esta nueva de Urban Decay la Beach Eyeshadow Palette que sería así el packaging es de cartón y estas serían las tonalidades viene con un espejito y la verdad que está muy muy bien después os haré unos swatches para que veáis como pigmentan de todas maneras lo vais a ver probado en mis ojos y las de Jaclyn Hill ha salido estas paletas que las puedes adquirir sueltas serían 17 euros cada una y el pack de 4 aquí tengo 2 más 2 que tengo guardadas y te saldría 55 euros creo que hay un código rondando por Instagram o Youtube o tal si lo encuentro os lo dejaré abajo por si queréis adquirir el lote porque si compráis el lote entero os ahorráis 13 euros si no me equivoco y si os dejo el código pues un poquito más y aquí no le viene bien ahorrar un poquito más bueno pues como os he dicho voy a hacer un look con esas 3 paletas y sin más preámbulo vamos a empezar bueno vamos a coger un pincel bastante peludito y suelto vamos a unificar el tono con este color de aquí este nude lo vamos a utilizar como tono de transición y un poquito para sellar el párpado y así las otras sombras se trabajen muchísimo mejor vale y ahora con un pincelito un poco más preciso vale veis que tiene así la puntita como tipo boli vamos a utilizar vamos a utilizar de transición este amarillito ocre o mostaza en el pliegue vale aquí donde se hundiría y separaría entre el párpado móvil y el párpado fijo vale y vamos a profundizar un poquito más con este naranjita bueno cuando ya lo tendríamos cogería un pincelito como este que es de better y voy a coger este marroncito para la V externa del ojo como veis no me entro hacia dentro del todo vale simplemente me quedo aquí y difumino un poco simplemente lo que hago es marcarlo un poquito porque como después voy a ponerme el verde por encima y se lo va a comer un poco entonces después lo profundizaremos un poquito más con un marrón un poco más oscuro el truco es difuminar 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 y tener paciencia subimos un poquito al hueso pero no demasiado vale dejamos un poquito apartada esta paleta y pasaríamos a coger el verde de aquí bueno es un verde azulado voy a coger este de aquí porque lo que voy a hacer es ponerlo como base y después arriba utilizaremos la sombra en crema que es un holográfico en color verdecito que es el que potencia el color vale con un pincelito plano este ya tiene verde del que me hice es un verde azulado veis es súper bonito entonces lo llevamos hasta el final da igual que nos cobamos el marrón que hemos hecho antes bueno cuando tenemos el color ya lo suficientemente fuerte como ahora voy a pasar a utilizar esta crema esta sombra en crema es súper bonita y es holográfica dependiendo de cómo le incide la luz es más verde o más azul entonces voy a quitarle el exceso y voy a darle pequeñitos toquecitos dejamos que se seque y con la brocha de antes la que hemos hecho la transición amarilla y naranja sin nada de producto lo que voy a hacer es intentar difuminar antes de que se seque para que no haya cortes ni nada ahora vamos a coger el marrón antes hemos cogido este y ahora vamos a coger este más oscuro y darle un poquito más de profundidad a la V exterior con el mismo que hemos cogido antes el marroncito vale perfecto ahora con la otra de Jacqueline Hill voy a utilizar este morado súper potentorro que es preciosísimo en la línea inferior bueno ahora cogemos una lengua de gato de este estilo cogemos producto vale y hacemos arras de pestañas y un pizelito como este cogiendo el tono de transición primero este cogemos un poquito y difuminamos la parte del morado y vamos haciendo ese proceso vamos aplicando difuminando hasta obtener el color deseado y la intensidad que quieres y lo mismo cogemos un poquito y lo mismo cogemos un poquito bueno bueno para mí sería suficiente ahora cogería este tono verde que es precioso es de Kiko y es el número 11 no sé si vais a poder llegarlo a ver sí entonces lo que me hago es la línea de agua para que resalte ese morado entonces cojo la beauty blender y este sería el resultado me lloran un poquito los ojos me lloran un poquito los ojos pero es de hacerme la línea bueno voy a dejar el tema de los ojos de momento y voy a pasar a hacerme el contorno y el bronzer quiero utilizar este mate to cheek blast stick de catrice es un bronce en stick y vamos a ver que tal es bastante clarito bastante claro bueno y con una brochita no mira vamos a hacerlo con la beauty blender es muy sutil este seguro que me vendrá bien cuando sea el invierno que estaré más blanca todavía pero bueno creo que algo ligeramente se aprecia un poco y pasaríamos a sellarlo en polvo voy a utilizar este de W7 el mate bronzer este colorcito esta brocha es de BH Cosmetics y la verdad que me encanta es económica 100% y me he hecho con unas cuantas y esta del bronzer del bronceador como veis tiene la puntita lo que hace que es que con la punta coge el producto y con los otros va difuminando y la verdad que me encanta mirad que bonito con la punta con la punta queda súper bonito para las mejillas voy a utilizar este trío color de blush de Belle este es el 02 y la verdad que está súper chulo tiene así como unos destellitos no partículas de shimmer ni de glitter, sino que tiene como iluminador integrado con el colorete y la verdad que puedes utilizar o cada uno por separado o utilizar todos y la verdad que le da un toque, yo utilizo todos le da un toque súper bonito a las manzanitas ¿Veis? Súper bonito este también es de BH Cosmetics y si os podéis hacer con un par de ellos, si queréis os lo dejo todo abajo el set y la verdad que está muy bien, lo podéis coger tanto individuales como un set completo tanto de brochas por ejemplo este es para el maquillaje y tengo alguna más por ahí y están súper bien de precio y la verdad que nada que envidiar a la alta gama bueno, tengo el bronceador el colorete vamos a pasar al iluminador y en este caso tengo el Crash Cosmetics de Álvaro es un youtuber que hay en la plataforma de youtube y también está en instagram y la verdad que lo que les el mensaje que transmite jolín, como está esto de duro ahora el mensaje que transmite es que cualquier sexo sea hombre o mujer podemos utilizar un bronceador y pues iluminar y yo que sé que está ahí no sé cómo explicarlo pero bueno tiene tres iluminadores este es el Cádiz creo que tiene Cádiz Carmen y el otro no me acuerdo este es más blanquito más color banana amarillito hueso después el Carmen está es un mira mirar eso por favor mirar eso no me digáis que esto no es un un iluminador no tiene partículas de shimmer ni de glitter vale es iluminador iluminador puro y duro madre mía vamos a ver qué sale de aquí mira esto también es de BH Cosmetics y de verdad que me encanta os lo voy a dejar abajo mirar ahí pone vainica hurraca mirar eso mira voy a eliminar debajo del arco de la ceja que no lo había hecho la nariz el tabique y el arco de cupido y suficiente bueno voy a hacer la boca utilizo este delineador o perfilador es un rosa este no os puedo decir de porque es de los chinos vale chino riz y esto vamos ni su tía sabe si todavía sigue o no bueno perfilamos este es el puro ejemplo ahora que me he acordado yo que no hace falta requerir a la alta gama para encontrar un perfilador perfecto o sea un perfilador que vaya súper bien que pigmente bien y que cueste 70 céntimos que es lo que me costó bueno cuando ya tenemos la boca perfilada vamos a utilizar el cherry wet de jeffree star bueno y cuando ya hemos hecho el labio para darle el efecto que tiene la foto utilizo este rosita que este es el three trap es un rosa metálico y lo que hago es a puntitos bueno ahora lo vais a ver que es el efecto que tiene en la foto espero a que se seque para que no se mezclen los dos colores estos de jeffree star mientras se va secando la verdad que los los conocí hace no hace mucho y la verdad que me están encantando tiene un montón vale 19 euros es fijo mate no reseca no transfiere a ver no transfiere y la verdad que dura el paso de las horas yo me suelo maquillar a las 9 y cuarto y a las 4 y media 5 de la tarde me suelo desmaquillar y lo tengo perfecto bueno ya está seco y vamos a proceder y por último voy a hacer las cejas tengo el microblading hecho pero utilizo este micro pencil brown es el marrón el brown de estos retráctiles finitos que por una parte tiene la punta y por la otra el pubillón lo que hago es simplemente rellenar esas calvicias que me tengo que retocar y al ser tan preciso puedes hacerle pelo a pelo bueno pasamos a la máscara de pestañas utilizo esta mini muestra que es Perversion de Urban Decay el pubillón es de los tradicionales y la verdad que me gusta mucho lo utilizo poco para que no se me gaste este es el look mientras está secando la máscara de pestañas para pasar al fijador os voy a hacer unos swatches de la paleta esta es una de Jacqueline Hill os voy a hacer el morado ese que me tiene y estos serían los colores este es el que menos apigmentado pero tampoco os podéis guiar por los swatches que hace una paleta sino como se trabaja hay veces que hacen los swatches espectaculares y después a lo que son los ojos caca de la vaca por aquí tendríamos una esta es la de Urban Decay por ejemplo esta de aquí la verde que es preciosa os hago unas cuantas para no hacer el vídeo muy largo y mira esta esta de aquí me llama por ejemplo esas dos mirad ese dorado es precioso bueno y con todas mis manos así todas sucias voy a darle al fijador y este sería el look si os ha gustado por favor ya sabéis que siempre os pido manitas arriba esto lo único que hace es posicionar el vídeo y que vaya subiendo poco a poco de nivel de nivel o no sé cómo decirlo si no os habéis suscrito es súper fácil es gratis no cuesta nada abajo os lo dejo tenéis un botoncito en rojo al lado una campanita que si le accionáis lo único que hace youtube es mandaros una notificación para que podáis ver cada miércoles un vídeo mío que deciros mil gracias a toda esa gente nueva que se ha suscrito gracias por quedaros por ver mis vídeos a la gente que sigue ahí día a día muchísimas gracias compartir este vídeo con vuestros amigos para que esto llegue un momento que nuestra familia sea mucho más grande y nada nos vemos por instagram nos vemos por aquí y qué deciros más muchísimas gracias mil besitos y un placer y nos vemos en el próximo vídeo adiós un placer ¡Gracias!